qué tal amigos cómo están sobre no les estamos en mecanic toys y estamos con juanma cómo están y acá nos acompaña don jose que pues es su tienda hola un saludo justamente estamos en la tienda de mecanic toys y vamos a abrir cajas misteriosas porque ni siquiera don jose sabe que tenemos en estas cajas que raro es eso don jose que usted tenga cajas y no sepan que tiene pero a ver cosas padres vamos a ver qué encontramos nosotros vamos a abrir en esta caja así no tienen es nueva le tienen cosas nuevas y cosas nuevas viejas son cosas que recolecto y los hechos por ahí tiene aquí expositores de la rebelcon 2006 rebelcon y mira esta rebelcon 2006 mira una de eléctrica y el cd se me dañó se cayó y moles action force action man el verdadero hombre de acción estos eran los jose de antes boat patrón mira aquí hay este los instructivos este es de double leader de los transformers así eran los instructivos de los transformers de antes y acá hay uno de ellos mira esto es una gift card de alguna cosa de star wars pero este fue el que dije no yo viste esto de donde salió don jose ese de que es de que este era de una figura de de una figura de batman y te lo venía ahí venía con la figura un microcuento ok es que adentro de esto de nada sin otras cosas mira aquí está el microcuento que es la primera aparición de robin en las series de batman y éste sí es de una figura y aquí para mí esas que salieron es de los cabezos zodiaco de japón burago es una de 97 toda la línea de coches de burago que sacaron en el 97 guau para todos los que los coleccionistas de autos esa es la onda mira un manual de operaciones de yo yo el verdadero héroe americano está pensado en el comando ninja de donde es este este es de aquí de auricán no está en español pero no es este mexicano no es mexicano o puede no si es mexicano del salón de la fama es el salón de la fama de los dedos por gas así el salón de la fama en 1964 yo despertó el espíritu un jo uno de los jóvenes por eso otro de burago de 1994 mira vamos a hacer la colección este es del 94 y el 97 y el otro es del 97 te acuerdas que alguna vez preguntaste por esto amigo que bonito y encontramos a alguien que hace reproducciones pero aquí están las originales wow las máscaras de los luchadores si no saben que es esto amigos eran los álbumes cuando lo que juntados fuimos en la primaria si de los luchadores que te vendían ahí ahí a lo mejor está el álbum a ver si sale un saludo de burago un magicuento bueno es la 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 portada del magicuento estos los vendían en los puestos de revistas para que creas tu propia historia y este era un escenario en donde tú pegabas las calcomanías aquí ya están todas pegadas todos los indios y los apaches y los este los vaqueros y demás todas estas son calcomanías se pasaban con el lápiz y así quedaba tu creabas tu historia otro magicuento este también es de la época este es de los 80s tiene muchos los vikingos los más comerciales que es de batman y star wars y estos de indios contra vaqueros quedaron más no bueno antes de que compres un carro tienes que considerar esto y esto que está aquí son los modelos de 2 de 1965 es un folleto de 2 de las donde cuando ibas a ver los autos a las tiendas que vendían carros te daban este folleto para que vieras lo que ibas a comprar te daban una bienvenida y una explicación y los modelos que tenían disponibles y déjame decirles algo yo tengo este carro tienes este carro ok por eso tiene este de hecho yo tengo este carro el coronet 500 convertible no el de arriba el dar un dart gt de dos puertas déjame enseñárselo lo tengo en pequeño en pequeño y el original hay en grande también pero está todo dañado por ahí pues se puede se puede atrás dice mecanic toys se puede arreglar ah mire ah bueno está aquí pues si se nota o sea déjame sacar el este es este y ahorita si toman la toma de estallar el carro está ahí afuera ahorita lo vemos ahorita le ponemos una imagen aquí el insertando nomás que es para ésta star wars de las tarjetas de tops de las primeras tarjetas mega super coleccionables porque obviamente de star wars de tops aquí tenemos algo y le di la guerra de las galaxias cuando salió la trilogía la edición especial de la trilogía aquí instalando calorías de las galletas de la mesa de la guerra de las galaxias cuando salió la trilogía la edición especial de la trilogía aquí instalando calorías de calcomanía aquí tenemos una de calcomanía este es de transformers este es de dinosaurio que está allá de star wars este? ah no de star wars ese es.. ese es del gol de estadios arriba arriba y ahí tiene las calcomanías igualitas a esas ah el rojo el rojo el rojo el rojo el rojo es de star wars el rojo es de star wars ahí abajo ahí donde agraste ese este, esos son sus calcomanías Para que tengamos la referencia De donde es Porque esto era de control remoto O es de control remoto De batería A ver Aquí está Estas van aquí Da un buen charolazo La cámara Ahí está Se ve bien padre Un file card De G.I. Joe De Flama Ah si Bueno pero este es el americano Este es el americano Estas van a ser por acá Lanzayamas Son comerciales De Calitois Maginants Este es un libro De Sergio Aragones Estas de aquí son buenas Estas son G.I. Joe Calcomanías De G.I. Joe Mira Esas este En un tianguis Yo compré muchísimas Y cuando llegaban Sin Sin Calcomanías Se las pegaba Pagaba Despegaba además Ahí debe de haber Muchas planillas Y esto los ponemos Acá con las planillas Guías ecoturísticas Y ecológicas De México Noreste de México Mira De cuando viajas Esto lo podías comprar En la carretera Para que supieras Hacia dónde ibas Y qué podías gustar Era un mapa de Tamaulipas De Nuevo León Eran los mapas 30 pesos Costaba esta cajita Mira Esto Es un instructivo De Devastator Es parte De un instructivo De Devastator De Transformers De IGA De IGA Ok ¿Dónde están? ¿Dónde estás poniendo Los instructivos? ¿Dónde estás poniendo Por acá? No, eso está padrísimo Este Ábrelo Ábrelo Totalmente Ah, mira Oh Brave Star Ay, yo necesito No, 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 ve esto Es Brave Star Es un Richard Textax Cuento de Textax De Textax Guau Y acá trae una historia O sea Aquí está como un cómic Y es el periódico De Nuevo Texas Aquí está Aquí está el cómic Brave Star No tengo habilidad Textax No sé dónde salió Este Es como el que salió De México De Sprite De los Thundercats ¿Te acuerdas que era De los Thundercats? Abrió una microhistoria Y luego un póster Que básicamente Un promocional Creo que es la misma idea 1986 Es el periódico El periódico De Nuevo Texas Está maravilloso Y de este lado Tenemos Lo de Ay Este es de Brave Star Este es de Brave Star Este es el arma El arma de Brave Star Necesito esta arma Nunca la había visto Ni yo No sabía que existía En juguete Hay que comprarla Se parece un poco A la de Este De los verdes De la galaxia Andale Más o menos Pero está Está bastante Maravilloso Esto es parte De la colección No sé O esto es parte De lo que llega A vender No es parte De lo que yo voy a vender O Luego llegan Llegan así Y no los ven Los quedan ahí En el recuerdo Pistabolidos Libro para colorear Editorial Novaro De Cipta Antes de que fueran Mater Antes de que Juegamos Sí están Los Hot Wheels Título en inglés Hot Wheels Título en español Se llamaba Pistabolidos Es de los años 60 Esto Fue la traducción Que se hizo Hacia México De Hot Wheels No ¿Hacia dónde fue Esa traducción? Yo creo que De Novaro Nada más Aquí era Cipta Ajá Y no era Matel O sea Después ya Después lo Trajo ya Matel Ya que quebró Cipta Se pasó A Matel Ok Los Hot Wheels Libro para colorear Pistabolidos Hot Wheels And Hot Hip Son marcas registradas Esto es una Esto es una de esas cosas Este Sí Sí Rarísimas De aquí están Este Este era De la estación juguetera Que tiene aquí Es la primera De la primera Un cartón De Battlestar Galactica De Lucifer De Matel Y aquí están Los personajes Y está Starbuck Y todos los demás Adama El Cylon De la serie de televisión Battlestar Galactica Que era Después de Star Wars Fue un gran éxito Pues hagamos una serie de televisión Este Que sea algo parecida ¿No? Pero le fue bastante padre Sí Estuvo buena El instructivo De Formula 1 Race De Game Boy Aquí está todo El instructivo Completito Mira Te dice Cómo se jugaba Cómo podías conectar Un Game Boy al otro Para jugar de a dos Que me acuerdo Que este cable Era carísimo Cuando conseguirlo Era carísimo Difícil Ahí está Mira este De aquí Acá están De Mechanic Toys También ¿Pero si tenían Game Boy Ustedes? No Yo tuve uno Y lo tuve que vender Me duró muy poco el gusto Wow Es un paracaídas ¿No? Sí Pero es del Cobra ¿Qué es este? Viene con un avión Viene con un arnés Ajá Y un avión Este es o un álbum O una lotería Un memorama De He-Man Y los somos del universo Pero está rarísimo Está Orko Va a tocar Va a tocar No es cierto La furia de He-Man Dice Mantis Beastman Este no puede ser Beastman El demoledor Que loco está El mago O sea es como Puede ser un memorama O un álbum O una lotería O una lotería No más Me suena más A que parece memorama De los que vendían antes Los de sin licencia Licencia Así como de Ah y este Este Galactus Como que entra En la zona de He-Man Y lo metemos con eso ¿No? Algo parecido Ajá Serán hechos a mano Las Sí Debe ser Es seguro Sí Sí Capitán Poder Este es un file card De Capitán Power Y los soldados del futuro También de Mattel Y este pues es el de Lord Terror El villano de Capitán Power Esto está Increíble G.I. Joe Comandos heroicos Transporte anfibio TA De instrucciones O sea Son las instrucciones Del transporte anfibio Este es de G.I. Joe El de Comandos heroicos Esto es de Auriken De México Rayos Y aquí está completo El 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 card Y esto es rarísimo Debe encontrarlo Porque ya de México Es rarísimo Esto es Increíble Lo vamos a poner acá Por allá está El auto O el vehículo Está allá arriba De hecho Hay un vehículo Por ahí Y si Se lo preguntan Si todo esto está a la venta ¿Verdad? Todo Todo esto está a la venta Mira los cómics Que venían en los Superpowers De Kenner Este es el de Superman Aquí está el extrudutor Y todo Porque no venía solamente El juguete Suelto Sino venía con un cómic Cómic Igual que lo usamos Del universo Ven no más Transformers Transformers Red Alert Instrucciones Más de lo que ves Más de lo que ves Deiga juguetes Con vida Sí Está completito Más calcomanías De G.I. Joe Aquí hay más De G.I. Joe Esto es Otro No Bueno Del Aquajet También de G.I. Joe Otro Filecard Este también es de aquí También está en español Sí Sí es de aquí Es de Hasbro De Aquajet Hasbro Ya cuando Cuando cambió Cuando cambió Pero es nacional O sea esto se imprimió Para México Wow Un cartón Del llanero solitario Este es el de Buffalo Bill Cody De la serie Llanero solitario Y aquí están los personajes El llanero solitario Tonto De Boche Casi de Buffalo Bill Ok De Juguetes Gabriel General Costner O sea venían personajes Importantes De la época Del llanero solitario Mira Super bien Nunca había visto La marca Gabriel No tampoco Está interesante Porque además está En inglés Gabriel Industries Of Division O CBS Órale Hecho en Hong Kong Star Wars Esto es del Case Venía dentro De el coleccionador Para las figuras Ese es el segundo coleccionador Que salió El primero era Darth Vader Luego salió este Y luego salió C-3PO ¿Quién es el otro que salió? Este es el de Lo que es una Una maletita Una maletita que la abres Este es el último Este es el último que salió Mira Aquí venían Se ponía una pieza Una pieza de estas Encima de la otra Y una venía Abajo esta Y arriba venían estos Para que podías Llevarlos a donde tú quisieras Los dos personajes De Star Wars Aquí que Son quien sabe Estos quien sabe Lo que sea Eso es de un banco Esto es de un banco Non-stop Satélite X Esto lo acabo de ver Esto lo tiene aquí Don José Sí, está por ahí Yo lo vi Yo lo vi Está por ahí abajo En algún lugar lo vi Dice que acá Acá está arriba No, no, no No, no No lo puedo bajar Bájalo, bájalo Ahí, ahí, mira Que nos haga Bernie Aquí está Ese es este De hecho Lo saqué porque Está deshaciendo la caja X-107 Y además lanza Al astronauta aquí Con un resorte No Ahí ¿No lo lanza? ¿Es de aire? Es de aire Esto es una pelota de unicel Y el muñeco también Ok Está bien chido O sea Lanza el aire Otro de pista Está bólido De Antonio Novaro Mío Mío Más Capitán Power Mío también Mía quizá El mero Jonathan Power Amo de los increíbles Trajes de poder El Capitán Power Que siempre me llamó La atención Que los juguetes No se parecían En nada A la serie de televisión Porque los hicieron Antes Con los prototipos De los trajes De la serie Pero bueno Les voy a leer Lo que dice Atrás de esto Por solo 10 centavos Compre usted El mejor diario de México Novedades Con un mínimo De 20 páginas En dos secciones Wow Y estos se llaman Cuentos y novelas Este es uno A ver si agárralo aquí amigo Publicaciones Herrería S.A. 25 centavos En toda la república Wow El pescador De perlas Esto de cuando es Esto es Las hijas De los faraones Segundo tomo De la capitana Yucatán Esto Wow Está increíble Ok Acá hay una estampa De un trooper También Un sand trooper Estaba aquí adentro Pero esto no Ni fecha tiene Está Aquí debería venir la fecha 1940 No Aquí está Aquí está mira 1940 Aquí está adentro Aquí está Julio de 1940 Primero de julio del 40 Número 177 Gedente general Ignacio F. R. Rías Los primeros cómics 30 de octubre del 40 Este es del octubre del 40 Este es de abril de 1940 Ok De 19 O sea uno dice Ay ochentero Setentero No 1940 Esto porque nunca lo lleva Don José Porque nadie lo ve Mira Sergio Aragonés Cuando En Mad We Trust Este Pues los dibujos De Sergio Aragonés De tal cual Este es de los clásicos Este debe ser de Sí Hay otro por acá Sí 1974 Reimpresa en el 80 Esta es una Segunda impresión Del 80 Wow Con los Dibujos clásicos De Sergio Aragonés Siege of Serpenter De G.I. Joe Esta es una novela Que está basada En los personajes De G.I. Joe Pero es una novela Es un libro Que tiene toda una historia En capítulos Este está Bien padre También Es americano Está en inglés Aquí anda sacándonos Este es de Robotech Las Las De Arran Sácale Debe ser Es del que está allí De la Valkiria Que armas Que está allá abajo No 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 Eso es de otra cosa Este de aquí Esta Valkiria Tiene todos De G.I. Joe Y una Valkiria ¿Ese? Ok Estas son Sí porque Películas Hay de todo Battlestar Galactica O es Galactica nomás Es Galactica La semana del combate Battlestar Galactica Aquí está De Lego System Star Wars Cuando Lego Empezó a conquistar El mundo Poco a poco Gracias a que tuvo La licencia De Star Wars Fue que Lego Empezó a ir bien Bien Fue la licencia Que le salvó El cuello al Lego Sí El Lego Estaba a punto De ¿De dónde es esto amigo? De G.I. Joe No No es de la No es de la base ¿De la base? ¿De dónde es Don José? Eso es de Star Wars Es de una nave De Star Wars Es de De Estrella de la Muerte De la chiquita Una que parece Un pedazo de pastel Parece que no sé Nunca la tuve Nunca la tuve Un libro de Perdidos en el espacio La más famosa serie De ciencia ficción De televisión Ahora en una novela Excitante Por Dave Van Y Ron Archer Muchas novelas De ficción y fantasía Buenas Sí Mad Si conocen a Mad Esto es Un libro Que está basado También en los personajes Y en varias cosas De Mad Pero esto es Pues saben que es Muy sarcástico Y todo Libros de buena lectura Amigo Te lastimaste un dedo Déjame Te curo con Mi curita Oficial De G.I. Joe No es cierto Una cita adhesiva Ni lo saques Amigo De G.I. Joe Aquí está el curita Guado José Tiene un chorro De cosas que Este hay que separarlo ¿No? Acá Con las calcomanías Para que no se Hay que sacar Todos los libros Selecciones de Rider's Digest Que Bueno esta era Lectura obligada En un montón de lugares ¿No? Pero este tiene algo bueno Este tiene un Algo a detener Algo tiene bueno Que está aquí En esta Ese tiene un Catálogo de juguetes Por mientras De entrada Uno de Burago Del 2002 De los autos Ya hay tres Amigo Necesito una copia De esto Querido Ah Querido Santa Claus Reyes Magos Todo año Me he portado bien O ves con mis papás No peleo con mis hermanitos Y estudio en escuela Por todo lo que ustedes saben Quisiera que me trajeran Algunos de los regalos Que estoy marcando Con una cruz Y mi nombre Marca con una cruz Los regalos Que quieres pedir Y entrega esta cartita A papá o a mamá Para que ellos la manden Porque te quieren mucho A los Espera Es que todavía no acaba Ah Acá atrás Este es para que marques Está el cartelado de juguetes Ah Sí Ahí está Ahí se ve Ahí se ve Oh rayos Este Este piano Todo el mundo Bueno yo conocí Como a 10 personas Que tenían este piano En sus casas Que era maravilloso Mira Las muñecas Aquí porque si no se nos puede Ahí está Coconena La gustitos La aplausos La colorinda La risuena La llantitos Wow Y es todo el catálogo De juguetes De ese año Los de super masa Aquí está el doctor dientes Los peinados mágicos Chupa chupa Iris li li Sanchos Sanchos Ahorita no sabes Todo lo que Pista de salto suicida Ah El salto suicida Claro El esfero mágico Los pilotos infernales Que después se llamaban Crack Ops O algo así Y los aristochokes ¿Te acuerdas de los aristochokes? Es como no No inventes José Me hace sentir así otra vez Merlín El mago electrónico Este lo he visto un montón de veces Este teléfono De por acá Caricaturama Fútbol Chuta gol Sí Consentida La adornada Uno bueno Qué cosas así Tienes esto amigo En tu casa No Lo voy a tener en mi casa Pinball saltarín Trenes encantados El hornito mágico Lagrimitas Bebe inquieto Comiditas Oh bueno Qué maravilla Está impresionante Esto es bonito Porque es bien Bárbara Lili Multimoda Diciembre de 1980 Amigo Bárbara Lili Novias Oh los insectos gladiadores Estos eran preciosos Pero eran caros Todo eso era caro En esta época Lili le diera de los caros Fíjate Lo más caro Bárbara Lili Boutique El ropero de Lili El ropero de Lili Wow Ricitos Ricochet automático La tele musical Teléfonos intercomunicadores Claro Y era la famosa Casita del árbol Era de Lili De los chiquitines Claro Color sin fin Aquí están las Lili le dí La pista de Aitona La pista Monza El gran premio Los que brillan en la oscuridad Y ya estamos terminando El drag master La carcachita feliz Me acuerdo Esta carcachita feliz La carcachita del pato donald O de Sí La del pato donald Era del pato donald Sí Y le dí Y se acabó No Ahora déjame verlo A mí Oye Es que está increíble Clown Wars La serie de Cartoon Network Doctor Mientes Lo va a mandar Ok Burago De qué año Es del 95 Más de Burago Del 95 Miren No vamos ni a la parte Aquí está de Maisto Ni a la mitad Siquiera De hecho Hay que probarnos Maisto Vamos a seleccionar Como cosas ¿No? Ya se supone Estamos haciendo selección Yo le dije que se iba a quedar Muy buen tiempo Mucho tiempo Mira esto que está aquí Maisto Maisto King Kong No De View Master Oye ahí tengo View Master De los años King Kongo Nuevo Está nuevo En su caja Nuevo King Kongo No lo veo Pero lo estoy buscando Aquí está De una vez Pruébalos Acá hay más De El cat De otro espacio El ratón Miguelito El ratón Miguelito Mickey Mouse Sí Ahora sí lo veo Ahorita Burago De 1955 Aquí los voy a meter Todos Digo de 1955 95 Ya ando Ya andas mal amigo Del Revenge of the Sith De 1993 Pero armabas todo el casco Se armaba todo el casco Y tenía las lentes 3D Está un chavito Mira El láser cañón De la guerra De las galaxias El regreso del Jedi El instructivo De Lily Lady Están los instructivos Por acá Más calcomanías Calcomanías Roca Poca 98 Yo fui Expositor Yo fui Aquí está su Su gafeta Don José Guau Que la Roca Poca Mira más Estaba joven Era muy joven Ahí también Coco Power Rangers Las calcomanías De 1995 Que podías pegar En todos los cuadernos Y demás De los Power Rangers Jo Palom Cassidy De Editorial Novaro Este Yo no recuerdo Este cómic Fíjate No 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 Nada Aquí nomás Está la envoltura De otra Curita Más de Math Otro libro de Math Pero esto que está aquí Está The Saga of Crystal Crystal Warrior Las calcomanías De Crystal Warrior Este está increíble Son bien raros Los juguetes De Crystal Warrior Calcomanías De Transformers Los Iron Grenadiers Es un catálogo De G.I. Joe Así largo De toda una serie Que salió en los noventas Es una parte aquí De la Tiger Ford Hay varios Y acá están los demás La Fuerza Pitón La Bola Pitón Patrol Hay que ponerlo Junto con este Que es de G.I. Joe Al rescate ¿Te imaginas Aprender de ahí? ¿De qué aprendía? No había entendido El reloj de G.I. Joe Sí, no Hay varias cosas De G.I. Joe Que yo quisiera tener Las armitas Tenías que Esa armitas De quién es, ¿no? Aprender de quién era Porque no aparece El catálogo Mira Wow, mira Este te va a gustar A ver nomás Mi personaje más favorito Bueno Contra mi personaje Más favorito Malo Aquí está El Caminante Cobra Con máscara Contra los agentes Slaughter Ahí tengo este Este no lo tengo 1987 Wow Este te va a gustar A mí A ti, amigo Clásicos del cine ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no La Guerra de las Galaxias Ese lo tengo Creo que lo tengo En versión chiquita Era más Cuentitos Estos eran los cuentos Ahora son cómics Pero antes eran los cuentos Que vendían en las esquinas Acá hay cómics De Super Power Retornado De Saz De Mantis Acá hay tarjetas De G.I. Joe Comandos heroicos Con G.I. Joe Tarjetas coleccionables De la Nesif El gafete Del expositor De la Nesif Segunda convención Wow Vamos a ver Estación juguetera Próximamente ¿Cuántas veces fue Expositor de la segunda Nesif, don José? Es que Pues es de mi señora Y mi Ah, ok Ya, ya, ya Sí, sí, sí Mira Un cartucho De Intellivision El Lock Chase Este es muy bueno Mira Ve nomás Estas cosas, amigo Sí, jueces, ¿no? Ah, sí, claro Ahí lo tengo, de hecho Thundercats Híjole Qué cosa más maravillosa No, bueno Yo adoro Estas cosas Sí, son hermosas Las adoro Mira Tú sacaste algo que adoras Y yo saqué algo que adoro Porque Aquí está Mira La lista de precios oficial De Star Wars Y Star Trek Las coleccionables Esto que está aquí Es una maravilla Ah, por aquí había Por aquí había más tarjetas De G.I. Joe ¿Dónde te pongo las que faltan? Están padrísimas Estas tarjetas Son una colección Increíblemente grande Esas por ahí Ve nomás Y acá hay No, estas son De los Duke De Hazard De los Duke de Hazard Sí Estas son maravillosas Estas tarjetas Las vamos a poner aquí Ah Mira Los defensores de la tierra Las calcomanías Originales De los defensores de la tierra La tierra hay que saber Miren el despiadado Roldán el temerario Que en Estados Unidos Se llamaba Flash Gordon Y aquí se llamó Roldán Roldán el temerario Detalles del doblaje Más calcomanías Y otro Pues instructivo De una nave de cobra Del Firebat Del Firebat ¿De quién es este? Este es de la princesa Leal Exacto Mira amigo Ah Te lo cambio Por las demás capas Que me encontré De este lado Son Repros Son reproducciones ¿No? Están bien hechas Están padres Promociones de Bimbo Productos de calidad Le pone a la venta Dice Junte usted La colección completa De 18 figuras De los hito Bimbo Y 20 figuras De Pimpinela Representando a variados Y graciosos personajes Un agradable sorpresa Para chicos y grandes Wow También es súper viejito Mira calcomanías De 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 Los droides Night Vulture Acá hay más De las de Acá hay más tarjetas De las de Yo voy un montón No sé Mira Está toda la colección ¿Está toda completa? Parece que sí Le faltan como dos Ya casi terminamos Sectoros Warriors Estos son Unos personajes Este Insectoides Que pues no les fue Tan bien De hecho no llegaron A México Como tal Aquí pueden ver Los juguetes De Sectaurus Que son de estas Ideas Que estaban interesantes Pero que no No acabaron De encantar Y este era De Coleco De Coleco Sí De G.I. Joe Este era el sobre El top secret El sobre que mandaba Las instrucciones A los soldados En teoría Pero bueno Adentro viene un catálogo De De figuras Y de piezas Está muy padre También venía En la colección Otro catálogo De G.I. Joe Si les interesa Algo de esto Ya saben Contactar a Don José Mecanic Toys Y tal vez A lo mejor Les interese Esto Es un catálogo De El hombre Los 6 millones De dólares Ahora si no fue nadie Se aventó solo Don José Y aquí están Y aquí están Todos los productos Que salieron No me digas El hombre nuclear Ay la nave Nunca la había visto Está bien padre Mira amigo El walkie talkie Este está increíble Aquí está Oscar Goldman La mujer biónica Este lo tengo por ahí Para los de películas Y la mujer biónica Del 6-shock Del revolver Para la pistolita Esta mira Y este era para Como la Como se llama Este tipo de Armas Se me olvidó Bueno Como más chiquita Bueno Estas las ocupaban Para también Para el He-Man Para el He-Man El He-Man de Golfe Estas nunca las había visto Siempre las había visto De esta forma Yo si las había visto Así Si de hecho Si las llegué a utilizar Cuando era niño A ver Deja a ver Que pistola Es como una Dress up your kid Es este Calcomanías Mira también Se hacen mucho Y trae su ganchito Y todas las cosas Son como de vinil Estas cositas de acá Vamos a ver Ah El Imperio Contraataca De Empire Stripe Back Que trae La línea de juguetes Aquí adentro De Kenner Las aventuras De la isla De Cobra De G.I. Joe Si de G.I. Joe Obviamente Hay un montón De cosas Mira acá hay más Este Pues como catálogo ¿No? Por partes Ahí hay otra parte Acá Juego De Naipes De Hanna Barber El juego De la escoba Ah no Más bien Era un juego especial De Hanna Barber No me sacan Para ver A ver Si verdad A ver Que Yo no la abierto Muchas cosas Ni las abro Si así como llegan Las guarda Aquí está Don Gato Que bonito Magui la gorila Tirolo como crow Y supersónico Rayos De macros O sea Es todo el instructivo De cómo transformar En robot La valquiria En robot Y nave De bandai Y cómo dejarlo A la mitad Esto es de bandai A los starry Los guerreros Los guerreros del futuro De toby Wow Los cómics De los starry Miren que falliza Retornado Acá también está Mira Esto es de los superpowers Finalmente ¿No? Aquí está Es un Teleguía Vuelven las controversias Con Raúl Velasco No bueno Ese Raúl Velasco Y sus cosas Miren Pioneer Arte del entretenimiento Y aquí debe Igual viene algo De juguetes No bueno Dormimundo No sé No viene de No sé por qué Atlas Preventa navideña El jueves Mira El jueves A las 3 de la tarde Podíamos ver a Guillermo Ortega Ruiz Con Econoticias Pero en canal 5 Podíamos ver a las 4 de la tarde Hércules Cuando teníamos que verlo Así o en el periódico ¿Te acuerdas? Gigante Mira El nacimiento de gigante Te abarata la vida De Europa No Este les va a gustar Ah De Voltron El león verde Es el instructivo Que traía De Mattel También que esto está padre Porque es Es el mexicano Es el mexicano Híjole Más Más Y más Y más No don José Hay muchísimas cosas Este Ok Y esto nunca lo había visto Schwarzenegger Comando Es un minicómic Es de un juguete ¿Verdad? Es de un juguete Y si no me equivoco Es del juguete Que está hasta allá arriba ¿Estos? Allá arriba Este es de Rambo Y este es el de Comando Oh Nunca Había visto esto Star Wars Ok Los sectauros 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 Aquí también Acá hay este El llanero solitario No bueno Ah Espérame Sailor Moon Bandai Este es un Este es Power Rangers Este es un De Bandai Actividades Mira Los Power Rangers De Bandai La primera generación Ahí está el Megazord Tres juegos Hasta de Super NES Atrás Amigo Está increíble Rayos Los Motorratones De Marte Oh El catálogo Boss Boss Masters Esos Esos por ahí Tienen Dragon Ball Mega Drive SNES SNES Y SNES Sunset Riders Wow Los Libra Animados A lo mejor ustedes Los recuerdan Que tuvieron una infancia Como yo En la que Abrían esto Y estos salen Como en tercera dimensión Estaban bien bonitos Este es de Popeye Ahí lo ves La luz Se alcanza a ver Cómo se abre Se ve precioso Tienen ahí algunos Ya están cayendo aquí Un chorro de cosas Los Libra Animados Ahorita lo levantamos Ahorita levantamos No se apuren Este es de aquí Cargo Plane El jet de carga De Hot Wheels Aquí está Todo el instructivo Y No bueno Star Wars Collections Ahí está Hasta la tarjeta Del metro De la Ciudad de México De las nuevas ¿Tienes algo Don José? ¿O? Ya ni se acuerda No lo sé Debo de tener Esa no te la Te la ven con saldo No bueno ¿Qué te debo de encontrar? Esto amigo ¿Sabes lo que es esto? Es el que Pasaba para un cine animado Ajá Es el cine animado Le voy a voltear Muestra Muéstrase de este lado Es de los E-Walks No sé si alcanzan a verlo Sí, más o menos Alcanza a verlo Pero son los E-Walks Es una historia Qué bonito está Ahora sí que Te la cambio por El catálogo De 1986 De En Sueño Este ciclotron Aquí están Los transformables De En Sueño Cuando los Transformers Se pusieron de moda Pues En Sueño Compró todos los transformables Que encontró en el mercado Como Gobots Y otros personajes De Bandai Y demás Incluyendo Aquí La Valkyria Sí La Valkyria Aquí está La Valkyria De Robotech Pero bueno Fue La Hurricane Robot transformable Jet caza bombardero ¿Quieres algo más? Bueno No es como De la época Es como De estilo No Aquí están Todos los vehículos De Mask ¿Eh? ¿No te alcanza? Bueno Pues atrás Vienes de Go Voltron Force Que es como Un cómic También Aquí viene una historia Que está maravilloso Aquí venía Todo de Mask Qué padre está El incentivo De Will Jack De los Transformers Así pues No me la vas a matar Bernie Yo tengo que encontrar Algo mejor Ok Acabo de encontrar Algo muy bueno Ya gané Este Que está aquí Es el instructivo Del halcón milenario Donde vienen Las calcomanías De reemplazo No Para Para tu nave Ahí está Mira No bueno Qué difícil Era conseguir Estas cosas Acabo de encontrar El El De Rambo De Coleco Los personajes De Rambo The Force of Freedom De la caricatura Y cómic Que hubo de Rambo Y la fuerza De la libertad Tu 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 Y Una página De un mini cómic De He-Man Aquí nada más Hay una página Aquí está El instructivo De Mospeda Que es de Robotech Que por allá Anda Allá anda El Mospeda Aquí está El instructivo El Mospeda ¿Te acuerdas De estos amigo? Eran calcomanías Que vendían Afuera de las De las escuelas Y olían Eran como los Rascahuele Estas cosas Sí Huele a Coca Sí Como a Coca-Cola Y acá hay otro Que huele a otras cosas Rasca y huele De hecho se llama Rasca y huele Ajá No más Esto que está aquí ¿Qué es? ¿Por qué? Esto es un instructivo Oh Bernardo Mira no más Es un instructivo De juguetes De Japón Japoneses Y aquí vienen Mecas y robots Y un montón De cosas Micronautas Micronautas Estos son Micronautas Ya no más Wow Está bien Interesante Luego aquí Hay un montón De calcomanías De G.I. Joe Yo aquí tengo un montón De calcomanías De G.I. Joe Pero encontré Algo muy interesante Que son las calcomanías De Street Fighter G.I. Joe Ah ¿Cómo crees? Están ahí Oh Sí Ahí están las de G.I. Y todo Y ¿Cómo decíamos aquí? Y todos estos son Calcomanías de G.I. Joe Ya vamos a Vamos a Cuando quebró la de Vamos a apurarnos Auriken Aurimat Calcomanías 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 Todo esto Lo sacaron a la venta Todo lo vendieron Que nos contaba Don José Que él tuvo la oportunidad De que cuando Quebró Auriken Y cerró las puertas Vendieron todo Como por lotes Y él tuvo la oportunidad De comprar De esos lotes Eso Tengo muchas manos Pies Cabezas De Auriken De todo De G.I. Joe No de G.I. Joe Puro G.I. Joe Puro G.I. Joe No le interesó Comprar nada más No Nada Nada Como un buen fan Sí Obviamente No Esto Todo esto Son calcomanías Calcomanías De deportes Esto es de Que hay en PC 710 Sports Radio De Estados Unidos Acá hay de la Flowmaster Acá hay otra De Igual De una estación De radio De deportes El sargento Slaughter El personaje Mejor personaje De los G.I. Joe Aquí está Y bueno Adentro Venía También un catálogo De De piezas Y de cosas Está enorme Voy Plastilina Lomicolor No No Es cierto La cara La cara La cara Yo jugaba Con esas Plastilinas No 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 Te lo juro Que sí Perfecto Estado De mi color Miren las Plastilinas No es cierto Me mataste Todo lo que yo Podía Industrias Tepeyac S Wow Ya estamos Terminando La caja De Es una De las cajas Que tiene Don José Porque tiene Un montón De cajas Nos estaba contando Hojas De papel Como hojas De rasurar Pero eran Hojas de papel Ah si si Que raro Está esto Tiene algo Adentro Pero Ya está Muy pegado Pues ábrelo No ya está pegado Adentro O sea si tiene algo Pero es como una hoja De papel Realmente Mira Aquí está Ah hojas Son hojas De papel De mi alegría Para los rastrillos Que usaban los niños Este Queriendo Para que vean Que no nada más A las niñas Se les hacía Jugar con cocinitas Y todo De ser niñas Sino también A los hombres Se les preparaba A los niños Desde chiquitos Para hacer cosas No bueno Católogo de Action Man Y ya No me puedo llevar Su caja Don José Mira Más calcomanías Pero están completas Mira Este es el de la Mesiv El Rock 101 Lo puedes abrir Claro que sí Esto estaba más interesante Ven nada más Las publicidades O de la gente Que venía Así primero Está aquí Rock 101 Estaba Superman Y Batman ¿Se acuerdan de Rock 101? Claro Por supuesto Esto La Retro Pepsi El Retro Pepsi Que fue cuando retaron A Coca-Cola A ver cuál sabía mejor Y lo publicitaban En televisión De este lado Está Bandai Que también Fíjate Bandai A través de Oqueda Llegó a México En ese entonces Decía Productos Oqueda Trae Los Caballeros Del Zodiaco Y luego acá estaba Lost Universe Y este de acá Que era Diez Noches De la Bestia Y bueno Pues era Compendio Y aquí está De la Nessif Wow Ya Terminamos Espera Me encontré Seis pesos Don José Mire Igual y al rato A ver Vamos a Al camión Aquí hay Este Catálogos De Transformers De G.I. Joe Y de Cosas parecidas Action Man Y demás Y bueno Esta fue La visita A una caja Una caja Una caja Nomás vimos Una caja De Espera Antes de que te vayas ¿Cuántas cajas tiene? Esto Híjole amigo Yo no vi Que las dijeras Hay estos Hay tres Power Rangers Esto es increíble Hay cosas que Catálogo de Game Boy Fue de las colecciones De Don José O sea De hace mucho tiempo Cuando empezaba Y bueno Don José Donde lo pueden encontrar En redes sociales Y demás En redes sociales Y en En Comic Rock Show Todos los sábados Como Mechanic Toys Como Mechanic Toys En Facebook De Mechanic Toys Redes sociales Mi página web Mechanic Toys Y Nada más Y pues Pero que más quiere Ahí Y si puede hacer cita Para venir a este lugar Donde estamos ahorita Que es Básicamente Su Guarida de juguetes Ustedes pueden venir A través de una cita Contáctenlo Vienen Y aquí pueden sacar Usted Mi teléfono 5533 63 1342 Ahí está Para que se pongan En contacto con él Porque tiene unas cosas Más bueno Don José Muchas gracias Por dejarnos abrir Esta caja sorpresa Y pues ya hay que despedirnos Si vámonos Yo soy Soy Bernardo Méndez Yo soy Juan Soy fan de esto Gracias Don José Yo no sé ya De que tanto soy fan Espero para abrir Otras cajas Para que Vivamos un poco Nos vuelve a ser niños Don José Muchas gracias A ustedes también Muchas gracias Compartan este video Denle like a todos Lo que tenemos Luz estuvo en la cámara Bernardo en las manos Don José y yo de este lado Yo soy Juanma Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!